Aún recuerdo cuando la S36 daba mucha rabia porque era el arma más rota que podíamos utilizar en Call of Duty móvil, sin embargo después de un buen tiempo se ha visto muy poco especialmente en las partidas igualadas y como algunos de ustedes me estaban solicitando una clasecita para esta ametralladora ligera, pues el día de hoy les traigo los mejores accesorios para revivir a la tan querida y odiada S36. Así que sin más habladurías comenzamos con este video. ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos todos a un video más de Call of Duty móvil para este canal, para serles sinceros este video era de la SPR 208 pero desafortunadamente ya no logré grabar el video, ya que han cerrado los servidores de prueba para la temporada número 2, pero no se preocupen porque ya cuando esté disponible oficialmente dentro del juego sin duda se las traeré. Así que dicho esto, ahora si pasamos de lleno con este video de la S36, ya saben si quieren conocer cada uno de los accesorios con los que llevo equipado el arma, les recomiendo de que se vean el video completo o también pueden saltarse al final del video para ver la clase con la que llevo equipada la S36, pero yo les recomiendo de que se vean la partida completa para que puedan observar como es de que se comporta el arma con cada uno de los accesorios. Así que dicho esto, yo me despido por ahora, pero ustedes pueden seguir disfrutando de esta partida, que por cierto en la partida hay una bomba nuclear, no les diré eso si si es mía, si es del equipo contrario o de algún compañero de nuestro equipo. Ahora sí, sin más interrupciones, nos vemos al final del video. ¡Gracias! 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 ¡Hangelo ¡Dos! ¡Nos vemos en función! ¡Nos vemos en sus killigue contra heros! ¡Incontactos murderer Dave McLaren! ¡Ót systematic makara Löwe, Rauno! ¡Otra séPlante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!